¿Cómo está? Bien, gracias. Uno viene a esta fábrica que tienen ustedes de teatros maravillosos y que para nosotros es un lugar de trabajo sumamente importante. Hay algo que tiene la gente del interior, que hay como una necesidad de ver, una necesidad... Y es tan agradecida con eso, que para un actor es realmente maravilloso. Respira. Yo de acá no me voy. No, no, no me apoyes, eso ahí. Siempre digo que para mí, pero, es la heredera de gazallas. Cajas en gemelas una en el lugar de la otra. Vos necesitas presencia humana en tu vida. No sabés cómo se ríe la gente con esta, ¿eh? Se hace la dramática, la dramática y pela unos gags que se desarma el teatro. A ver qué juego nos trae eso. Y ya hicimos uno con el mate, ¿te acordás? Claro, habíamos hecho los mates solita. Estas son preguntas del corazón. ¿Por qué tienen un corazón? Yo las voy a poner acá, son seis preguntas. Sí. Ok. Ay, qué amor. Pongan. Ay, qué bueno. Hay que responder a la posta, ¿eh? Acá, vamos. ¿Te considerás una buena amiga? Ya sé la respuesta. ¿Querés que responda yo? Sí. Sí. Yo pertenezco a una generación donde las mujeres eran muy competitivas. Era muy difícil poder tener amigas. Así que aprendí a tener amigas ya de grande, digamos. Ay, qué látima que no te tocó a vos. La pareja ideal, ¿más grande o más chica que vos? Qué problema esa pregunta. Ya tampoco tanto. Hombre, no, pero parece que estás hablando de otra cosa. Solita, sos una persona grave. No, pero no. Chancha. No, la pareja, no, tal vez un poquito más chiquito. Tus deseos la última vez que soplaste las velitas fueron... ¿Te acordás? Otra vez yo. Uy, no. No, estoy fatal, estoy re sensible. Me he propuesto trabajar por la eutanasia. Yo tengo una madre que se suicidó y yo no quiero suicidarme. Yo quiero despedirme de mis nietos, todos alrededor, de mis hijos. El día que no quieras más. Chao, tatita. Te gustaría elegir el día de tu muerte. Me gustaría elegir el día de mi muerte. Es una puerta abierta para el que quiere, lo haga. Es fuerte, Solita. Ay, no, pero es hermoso. No, pero es hermoso porque yo adhiero totalmente con eso. Y eso hablando de que uno todavía está bien, ni hablamos de la gente que está mal y que no tiene ninguna perspectiva de vida y que no... No, y que de todas maneras tiene que seguir viva. Y la mantienen, la obligan a seguir viva artificialmente. Es una cosa siniestra. Bueno, a ver cuál quedó porque yo también quiero jugar. ¿Alguna anécdota sobre su primer amor? El primer beso que fuera cosa espantosa. O sea, el primer beso fue una cosa horrible. Yo creía que los besos eran... ¿Cuántos años tenías? Tenía 16 años. Mirá, boludaza. Fue muy hermoso mi primer beso. Este, muy, muy hermoso, inolvidable. Y fue con un cadete del Liceo Naval. Yo tenía 14. ¿Estabas enamorada de él? Pero estaba muerta. Mira la diferencia. Era un 14 y ya estaba. Tento de hadas que vos tanto anhelás. No lo puedo creer tomar un desayuno de verdad. ¡Yo lo como pan blanco! Sacar la basura. ¡Ya!